En el marco del plan Choque Constituyendo Seguridad, el Departamento de Policía de Urabá, con las secciones de investigación criminal, la CIPOL, y la campaña policial y militar, Agamenón II, en las últimas horas lograron la captura de seis integrantes de la subestructura Carlos Vázquez del Plan del Golfo. Estas personas están vinculadas por la Fiscalía Especializada 28 en un trabajo de investigación que se llevó a cabo con la CIGIL por los delitos de concierto para dirigir agravado, homicidio agravado, porte tráfico de estupefacientes, extorsión y secuestro. Las mencionadas personas fueron capturadas en allanamientos en los municipios de Apartador y de Carepa, los cuales están vinculados en la muerte de cinco personas, cinco homicidios y tres en el grado de tentativa.